El segmento estelar En esta oportunidad, en este segmento estelar Vamos a compartirlo en la tarde de hoy Con el Mayor General Juan Bautista Rojas Tabar Buenas tardes y bienvenido al espacio Buenas tardes Lo más importante es hacerle un recuento a los amigos televidentes De la afición del deporte del Mayor General ¿De dónde le nace? Bueno, lo que sucede es que en honor de hablar de los pueblos Nacen los muchachos Lo primero que hace a su padre es que le entregan su guante Su bola y su guante para que se dediquen al deporte Igualmente los que juegan otro deporte van de la misma forma Esa es la verdad Entonces, cuando joven, ¿cuáles fueron los deportes que más le llamó la atención? Nosotros jugábamos muchas pelotas, béisbol, mucho bolígol Y básquetbol, que era lo que había en ese entonces El deporte prácticamente que le gustaba Entonces, ¿usted jugó mucho bolígol? Mucho bolígol Mucho béisbol Mucho béisbol Tengo entendido que jugó segunda base ¿Por qué lo sacaron? No, no me sacaron ¿Y tú por qué no llegaste? No, no me sacaron Yo digo que no soy pelotero Porque en ese entonces no había muchos escuches Diría yo O sea, lo escuché no había muchos Pero nosotros jugábamos bastante Porque la familia de nosotros lo llamó a unos peloteros Y todos jugábamos pelotos Entonces, la ficción Por, diríamos ya, por Piloto ¿De dónde nace? Diríamos la parte de piloto La parte militar ¿La parte militar? Sí, eso ha relacionado una cosa con otra Pero nosotros Siempre con unos muchachos Yo creo que aquí en este país Todos los jóvenes quieren ser militares De una forma u otra Le gusta la vida militar Y dentro de... A mí me gustaba mucho el deporte Me gustaba mucho esas cosas Y conmigo trataron de que fuera médico Que fuera dentista Con la carrera de mi padre Pero... La parte militar siempre la llevé dentro de mí Y... Gracias a... No fue ese sueño Aún en contra de la voluntad de mi padre Porque inicialmente yo no quería Hasta que definitivamente Me permitiera que fuera Llegar a la academia ¿Los logros que ha tenido usted En la base aérea? En el deporte Si me puede hacer un recuento Nosotros hemos querido incrementar Bastante el deporte En la fuerza de Tanto con... Con el basquetbol Con el béisbol Con... Bueno, todo tipo de deporte Porque aquí es un hombre de todo Es un potencial humano Grandísimo Para todo tipo de deporte Nosotros hemos hecho muchas canchas De báquebol Hemos hecho canchas de voleibol Bueno, el polideportivo está ahí Encho Se practica todo tipo de deporte Y... Veybol con los Juegos Militares Ahora Ustedes saben bien Como bien Que usted lo goza Y usted lo vive Como nadie Lo disfrutamos Porque yo digo que el que gana Es el que goza Exacto Y nosotros hemos estado jugando Un deporte agresivo Fuerte Naturalmente con la prudencia Y el respeto Que hay entre los militares Pero esperamos ganar ahora Los Juegos Si ganamos los Juegos Militares Ahora nos quedamos con la Corona Con la Copa Que no correspondería Ahora que estamos luchando en eso Y el deporte que se viene incrementando Porque es lo mejor Y lo más sano que hay en este país En seis años En seis años Usted Muy metido de lleno En los Juegos Militares ¿Pensaría usted Que habría que hacer algún cambio? Cambio Dentro de los Juegos Yo creo que sí Habría que Hacer algunos Algunos arreglos Para que las cosas Sigan saliendo Perfeccionadas Porque los militares Luchamos por ganar Pero debe haber siempre Repeto Y la disciplina Como le digo Somos militares Entre todos Algunas cositas quizás Pueden correr Más adelante La forma en que aquí Se incrementa el deporte Aquí en la base El deporte aquí es obligatorio Obligatorio Nosotros el deporte Tenemos que usarlo obligatorio Tenemos dos días Que son necesariamente obligatorios Que son martes y jueves Dos días Hay otro tipo de Ya el deportista en sí Practica casi todos los días Como el equipo de tiro La fuerza aérea Tiene que practicar constantemente Y así por retiro El karate El judo Esos deportistas Practican permanentemente Durante un año Y por eso es que El resultado ha sido ese Ahora con el polideportivo Se ha incrementado mucho más Estamos con los niños Incrementando el karate El judo Todo el tipo de deportes Que estamos haciendo aquí En la fuerza aérea Inclusive el El racquetbol también Que se está haciendo aquí En la fuerza aérea Tenemos dos canchas nuevas El tenis Tenemos cuatro canchas De tenis En la fuerza aérea Tenemos canchas de béisbol Canchas de subbol Canchas de béisbol Bollybol Pimpón Todo el tipo de deportes Todo el tipo de deportes En su tiempo libre ¿A qué usted se dedica? El poquito que le queda Mira, la verdad Que el tiempo libre Es limitado Yo aquí en la fuerza Era muy temprano A las 7, 7, 10 de la mañana Y me retiro Llego a mi casa A las 7, 7 y media Casi todos los días O sea que yo tengo Muy poco tiempo Pero cuando aprovecho El tiempo con mis hijos Juego un poco de béisbol Y así por el estilo Subbol jugaba allá No tengo jugando subbol Ni nada Porque no tengo Prácticamente el tiempo Más adelante tendré Mucho tiempo Y jugaré de todo Tengo entendido Que sus hijos Están inclinados Por el béisbol Ya hay uno de 17 años Que está buscando Más o menos Hay que buscar La forma de engancharlo Porque eso es lo que deja Grandes ligas en acción Hay que buscarlo por ahí ¿Cuál es el término Donde está ahora mismo él? Bueno yo inicialmente Inicialmente como dijo Sus padres Que eran hacer militares Con unos pequeñitos Pero a medida que van subiendo Y como le dijo Lo primero yo le entregué Que tengan fueron Sus guantes Y sus bolas Y cosas de esas Y practican el béisbol Constantemente Hay uno que tiene 17 años Uno que tiene 15 Y están practicando Yo creo que son bastante buenos Vamos a ver si hay suerte Si Manuel Mote Está empezando No ha salido ninguno Al padre Para entrar a la milicia No voy a ganar Segunda base Pero para entrar a la milicia Como le dije Inicialmente Le gustaba A ellos cambian mucho Muchachos Hay que esperar a ver Yo no quiero Obligarlos Obligarlos Ni nada por retiro Sino que elija la carrera Y entienda que sea la mejor Y que le sirva en este país En las condiciones que sea Sea militar o civil Pero que sea un muchacho serio Responsable Leal A puerta cabal Y honesto ¿Y las hembras? Dos hembrita Uno de 11 años Ahora precisamente La vamos a poner en natación En deporte En tenis Quiere también jugar Y una que parece mentira Pero muy pequeña Tiene dos años Ay Dios mío Siempre empezando Hablando con un hombre De tanta experiencia En el deporte En estos momentos Yo quisiera dejarle A toda esa teleaudiencia Un mensaje Del mayor general Tabar Rojas Rojas Tabar Para mí Adelante y atrás Es lo mismo Porque es el mismo amor ¿Qué mensaje Usted le diría A esos grandes deportistas Y a esos muchachos Que están muy bien Nosotros acabamos De experimentar Ahora mismo Una experiencia muy bonita Y estamos muy contentos Y satisfechos El equipo de la pequeña liga Nosotros ganaron Estuvieron representando El país Siendo parte de la fuerza En América Latina Y ganaron Ahora van a la mundial El mensaje Que le puedo dar A la juventud dominicana Es que definitivamente Esa parte de los vicios Se dedican al deporte Lo mejor y lo más sano Que hay aquí Estén en el deporte Y que el gobierno Siga apoyando Y apoye constantemente Esa parte tan importante Para que nosotros Cuando estemos fuera del país Se haga un mejor papel Y se desamoran mejor Los muchachos Los dominicanos Y que se incremente Constantemente No solamente De parte del gobierno Siga la parte De todos los dominicanos Todos los padres Que le lleven A los muchachos Que practiquen el deporte Que está lo más sano En otro país Eso es lo más lindo Han sido las palabras Del mayor general Rojas Tabar A usted Les invitamos A mis televidentes A que sigan Con su programa